Buenos días a todas las personas que siguen este canal en YouTube, a todas las personas que se han suscrito, a las personas que han enviado sus comentarios, que han compartido estos videos y que le han dado like, cosas muy importantes aquí en las redes, darle like. En esta ocasión les voy a compartir sobre esta lavadora Whirlpool Cabrio Digital, que nos las han traído para repararla porque no está lavando bien, no está haciendo su función de lavado como debe de hacerlo. Entonces para encontrar la falla que tiene esta lavadora, la vamos a poner a lavar para ver que nos muestra la lavadora. Entonces ya la tenemos conectada al agua y ya la tenemos conectada a la corriente. Y vamos a seleccionar el ciclo más rápido, el ciclo Quick Wash, para que nos llene con poca agua. Seleccionamos Quick Wash, ahí está seleccionado el Quick Wash. Y le vamos a dar iniciar. La prendemos. Y ahí nos marca 33 minutos. Ya que tenemos marcado ahí, le vamos a dar iniciar, que es en esta tecla que dice Start. Y ahí ya empezó a tirar un poquito de agua. Y ya nos puso por ahí el seguro de la puerta. Ahí se ve en rojo. Ahí, ahí se alcanza a ver que ya está puesta, se vio la puerta para empezar a trabajar. Y que ahora ya está cargando agua. Le abrimos a la lavadora para ver qué está haciendo. Y ya está girando. Pareciera que está censando la ropa. La cantidad de ropa que tiene. Y ya empezó a echar agua. Ahí se logra ver que ya está echando el agua. Entonces vamos a esperar, ¿qué hace? Y ya va en el minuto 27. Dejó de echar agua y sigue girando. Ya empezó a echar agua otra vez. Ya empezó a lavar. Vamos a ver cómo está lavando. Ahí está lavando. Entiendo que le hace falta un poquito más de agua. Pero ya está lavando. Vamos a esperar a que termine. Para ver qué hace. Y ahí se quedó en el 19. No avanza. No hace más. Y esto es lo que hace la tina. No inicia el exprimido. Y ya tiene algunos minutitos. Y no avanza. Se queda en el 19. Como no avanza. Y se queda ahí detenida. Y no nos muestra ningún código. O alguna falla. Código de error no nos muestra. Lo que vamos a hacer es. Apagarla y sacarle la ropa. Y tratar de entrar a su modo de diagnóstico. Para ver si nos manda algún código de error. Porque aquí así se queda. Y sigue moviéndose la tina. Hacia adelante y hacia atrás. Pero no hace el exprimido. Entonces podemos decir que el problema está en el exprimido. No exprime. Llena de agua. Pesa la ropa. Empieza a lavar. Lava. Termina de lavar. Y cuando tiene que pasarse. A exprimir. Ya no exprime. Y se queda estacionada. Haciendo eso. Entonces. La vamos a apagar. Damos pausa. Por este lado. Y le damos a apagar. Para poderle sacar la ropa. Ya le sacamos la ropa. Y ahora vamos a entrar. Al modo de diagnóstico. De la lavadora. Entonces para entrar al modo de diagnóstico. De la lavadora Whirlpool Cabrio. Vamos a oprimir. Esta tecla. Y la vamos a dejar oprimida. Por tres segundos. La soltamos tres segundos. Volvemos a hacer lo mismo. Otros tres segundos. Y la quitamos. Hasta que se nos ilumine. La pantalla totalmente. Entonces la hacemos así. Y así. Y así. Y ahí entramos. Ahí se ve como se ilumina. Toda la pantalla. Igual aquí los controles. Y ahí ya me está mostrando una falla. Inmediatamente me la mostró. Entramos al modo diagnóstico. Inmediatamente me mandó. La falla. Y ahí dice. F51. Entonces el código de falla que tiene esta máquina. Por la cual no hace el exprimido. Nos lo refleja aquí. Con un código de falla que es. F51. Entonces. Vamos a ver en el manual que nos dice. El significado de este código. Aquí tenemos el manual para servicio técnico que nos proporciona la lavadora. Este manual viene con la lavadora. Y aquí estamos viendo el código de falla F51. El cual nos dice que. Que cuando se muestra F51. Cuando hay una falla en el sensor de posición del rotor del motor. O una falla en la conexión que se encuentra debajo. Para checar esta falla nos dicen que le hagamos la prueba número 3. Que se encuentra en la página número 4. La prueba número 3. Checa el circuito del motor. Esta prueba verifica que el cableado del motor. Y el sensor de posición del rotor. Estén funcionando. A la vez también se checan a sí mismos. Con esta prueba. Antes de hacer esta prueba. Tiene que drenarse. Vaciarse el agua de la tina. Y también nos indica aquí. Que para ver la activación del test. De modo diagnóstico manual. Hay que dirigirse a la página 2. Para poder hacer la prueba del exprimido. Los siguientes pasos que se van a hacer. Nos están indicando que la prueba del exprimido falló. Ya nos indican aquí que hay que desconectar la lavadora. Y verificar si la tina gira libremente. Vamos a verificar si la tina no tiene ninguna obstrucción a girar. Porque eso puede ser lo que esté ocasionando el daño. Estamos revisando que la tina gire libremente. Pero para estar seguros. Vamos a tener que desarmar. Para ver si no tiene algo debajo. Que le esté obstruyendo. Que gire libremente. Porque eso es lo que nos indica este código. Que algo posiblemente esté impidiendo que la tina gire con libertad. Entonces para quitar la tina. Hay que quitar esta pieza. Es una cobertura que trae aquí. En un ensamador le picamos y sale. Y hay que aflojar este tornillo. Ya que quitamos el tornillo. Hay que sacar el agitador. Ese es el tornillo que sostiene el agitador. Y ahora hay que sacar el agitador. Ahora vamos a sacar el agitador. Aquí sale. Estamos viendo. Y ahí salió el agitador. Para continuar vamos a quitar toda la tapadera. Todo esto. Levantarlo para que tengamos un mejor acceso a las tinas. Y ahí ya abrimos la tapa completa. Ahora quitamos el arillo. Aquí trae una manguera en esta parte. Hay que quitar la abrazadera. Y desconectar la manguera. Y así quitamos los seis tornillos. Ya quitamos los seis tornillos. Ahora hay que quitar la base. Y ahora hay que sacar esta pieza. Hay que limpiarle bien bien este. Esta flecha. Para quitarle el sarro. La mugre. Y poder sacar. Esta pieza. Aquí se ve fácil pero. Mientras se le limpia. Y se hace todo eso. Es un poquito tardado. Ya aquí la tina ya está libre. Nada más para. Sacarla. Ya nos cansamos de estar. Jalando la tina. Y no la hemos podido sacar. Se traba. Entonces. Lo que vamos a hacer es. Apoyarnos con este. Con este gato. Un desarmador que nos sirva para subir y bajarlo. Y estos pedazos de madera. Entonces. Ponemos el pedazo de madera aquí. Para poder. Para poder sentar el. El gato. Y no lastimar el. El eje. Y metemos. Esta madera así. Que baje bien. Para que pueda. Hacer palanca. Lo empezamos a alzar. Lo empezamos a girar. Le tenemos que hacer suave. Porque. Pues no son materiales. Muy resistentes. Es el plástico. Ahí ya trabo. Y ahora le voy a girar. Con el. Desarmador. Ahí va soltando. Parece que ya salió. Ya está muy flojo. Y ahí sale la tina. Hay que limpiar las tinas. Y hay que. Limpiar el. El perno. La flecha. Para volver a acomodar la. La tina. La tina. La tina. La tina. La tina. La tina. Gracias.